...de que te estoy amando y por las noches llorando De que tu hijo a poco te estoy adorando Y vi en la casa de Dios que sin tu amor Desde que fuiste día a vivir sin ti lo puedo No ha sido difícil, lo mejor te deseo Que tu eres tu amor Que todo un día sea sincero No vayas a buscar un amor desolvidado Por la felicidad no se compre por eso Porque podrás tener mucho amor